Tensión con Israel, Alberto Fernández tiene reparos con el decreto de Macri que declaró terrorista a Hezbollah. Ayer se habló de derogarlo, no quedó muy claro, nosotros hablamos con Karina, que es la prensa de la embajadora. Ella dijo que consultó con la embajadora y nos contestó que el tema había sido hablado y que no había sido definido, por lo menos se había hablado. Por eso está en línea Lucía Isikoff, que sabe de qué se trata, periodista de la política online. Hola Lucía, soy Mauro, buen día. Hola Mauro, buen día, ¿cómo te va? Bien, gracias por estar ahí, muy amable. No, gracias a vos. ¿Cómo es el tema, hasta dónde vos sabés? Bueno, te cuento. Hace unos 10 días se dio esta reunión entre Alberto y la embajadora Ronen, que fue hasta las oficinas de Alberto en Puerto Madero. No hubo foto oficial de esta reunión, dejaron trascender, nadie la ocultó por supuesto, pero dejaron trascender que se habló de varios temas vinculados con la relación bilateral, la economía, los problemas de la región. Eso fue lo que se comunicó oficialmente. Off the record, gente cercana a Alberto, empieza a comentar que hubo algunas diferencias, porque Alberto le transmitió a la embajadora la posibilidad de, a mediano plazo, que es lo que se atajan todos en el albertismo, digamos, en la mesa chica y lo aclaran, derogar este decreto. La embajadora le contestó que, por supuesto, les preocupaba, les generaba muchísima preocupación, sobre todo la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que es lo que puede pasar con la relación bilateral con Israel. La charla quedó ahí, dicen que fue una reunión amena, pero bueno, se planteó esta diferencia y esta posible tensión, que por supuesto se aclara que va a ser a mediano plazo, no es que Alberto va a asumir y va a derogar el decreto de Macri. Pero le dijo a Alberto, a la embajadora, tenemos la posibilidad, ganas, idea de derogar el decreto, algo así se lo transmitió oficialmente. Alberto lo que dijo es que la posibilidad existe porque ellos creen que el decreto tiene un error de base. Yo tuve la oportunidad de hablar con gente de la mesa chica, cercana a Alberto. Lo que ellos dicen es que el decreto es un error de Forí, de Macri, de Garabano, porque la cuestión es que Hezbollah en el Líbano es reconocido como un partido político, que tiene representación parlamentaria. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dicen es, bueno, Hezbollah forma parte de la coalición que gobierna en Líbano. Entonces, si Hezbollah se considera una organización terrorista, la declaración en todo caso, esta resolución, este decreto de Macri, debería condenar al país entero. Bueno, tienen una organización militar paralela o como sea, eso no se sabe. O no, militar es, seguro. Ahora, ¿quién se va a autodeclarar terrorista? Salvo que sea una cosa extrema y clandestina. Ninguno se va a decir, somos terroristas, volamos la AMIA. Eso no existe, me parece así, pero es raro, ¿no? Como la consideración que tienen. Bueno, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, el argumento también es que Macri lo hizo por el aniversario número 25 de la AMIA, y que hasta el momento la Argentina se regía por el listado que tenía el Consejo de Seguridad de la ONU, que no incluye a Hezbollah entre estas organizaciones terroristas, Macri crea un nuevo registro público de estas entidades vinculadas al terrorismo, este REPET, que lo saca por decreto, y ahí incorpora a Hezbollah. Y lo que ellos dicen es, bueno, si es como que alguien, este fue el argumento, yo te lo transmito, que me dijo alguien cercano Alberto, es como que de repente alguien considerara terrorista al peronismo. Y si el peronismo va a gobernar la Argentina, directamente tienen que considerar que la Argentina, romper relaciones con la Argentina, ese es el fundamento para decir, bueno, el decreto está mal. Lo que pasa, lo que viene ahora es la disyuntiva política, porque ellos dicen, este decreto nunca tendría que haber salido, pero nadie ignora que ir para atrás con el decreto va a generar un cimbronazo internacional, tanto con Israel, con la Embajada de Estados Unidos, y con la comunidad judía local. ¿Qué respondió la doctora Raúl? ¿Se sabe o no? La doctora, lo que dejaron trascender de la Embajada es que hay una cierta preocupación por el tema, pero ella planteó nuevamente la posición de Israel, de que es muy importante que esto se preserve, y que no haya una marcha atrás con esto. Y también le hicieron llegar a Alberto una invitación a Jerusalén para el 23 de enero, que hay un foro para conmemorar los 75 años de la liberación de Auschwitz, y como está tensa la relación, porque sabemos que Netanyahu ni siquiera hizo un saludo formal para reconocer a Alberto después del triunfo en octubre, bueno, dejaron un intento de apaciguar las aguas y hacerle una invitación para que vaya finalmente a Israel en enero. Bueno, eso está muy bien. Sí, sí, Netanyahu fue a Bolsonaro, nos llegó a Alberto. Pero está bien, está bien, digamos, vamos a ver, es una medida muy arriesgada que tomaría el peronismo, ¿no? Yo no sé qué opinará Cristina de esto, pero es una jugada muy... Bueno, la posición de Cristina, por supuesto, y del kirchnerismo y de la gente más cercana a Cristina, siempre fue crítica a este decreto, pero bueno, también hay una cuestión de timing político que reconocen cerca de... que reconocen en el frente de todos y dicen, esto no va a ser, por supuesto, nada inmediato. Alberto tiene unas cuestiones muy importantes en materia económica y un montón de conflictos, como ya sabemos que tiene el país, como para ponerse a pensar en esto. Pero nadie... la verdad es que si vos tratás de hablar con gente cercana a Alberto, gente del frente de todos, nadie te dice, bueno, este decreto se va a mantener. O sea, nadie hace esa aclaración. Sí existe una preocupación por la comunidad judía local, y también es cierto que Alberto mandó, se encargó de mandar a la cena anual de AMIA hace muy poquito a todos sus asesores cercanos, estuvieron Arguello, Valdés, Oliveri, Lozardo, una mesa de gente muy cercana a Alberto que se los vio charlar con la embajadora y bueno, fue importante que mandara a toda esa delegación porque él en ese momento estaba en México y fue un pedido personal que fueran todos a esta cena de la AMIA. No, eso está bien, pero yo te aviso que conociendo a la comunidad como la conozco, si esto se deroga, vamos a tener un problema, un gran problema, un gran problema interno, que lo tratan de disimular y qué sé yo, pero me parece que lo peor que puede pasar es eso, me parece. Y es un tema que genera mucha incomodidad, te das cuenta que si tratás de hablar de esto con gente del frente de todos, la primera reacción es atajarse y decir, nadie habla de parte de Alberto, Alberto no tiene una posición tomada sobre el tema y el mismo Alberto, bueno, es esquivo, no va a salir a decir que defiende este decreto, pero tampoco va a salir a decir que lo quiere anular, la realidad es que como nosotros contamos tiene sus reparos y eso sí lo admite al menos entre sus asesores cercanos. Está muy bien, bueno, brillante. Gracias Lucía, muy amable. Bueno, Mauro, muchas gracias a vos. Hasta luego, buen día, Lucía Isikoff de La Política Online. Puedes invitarlo a la tarde, a ver si puede venir.